Durante estos días de carnaval se pudo constatar que varias agrupaciones eligieron garajes alejados del centro de la ciudad. Muchos de los jóvenes con parceros cuando se los entrevistó señalaron que esta modalidad es más segura. Además indican que les permite estar alejados de las restricciones que hay en el centro. La red UNITEL recorrió los lugares donde están estos garajes para mostrarles cómo hoy desde muy temprano estaban disfrutando el día de carnaval. ¡Hacéate mi amigo! ¿Qué tal se la pasa en los garajes a diferencia de la planta? ¡Fol! ¡Fol! Muy bien, excelente el carnaval. ¿Es más tranquilo, más seguro? Acá en el garaje siempre es más seguro, obviamente, ¿no? ¿Ustedes cómo la están pasando? ¡Excelente! ¿La diferencia de estar en las calles es mejor en el carnaval? Es mucho más seguro. En todo sentido, estamos bien, entre amigos la pasamos bien y disfrutamos el carnaval con seguridad. ¿Es más seguro en los garajes? Así es, es más seguro que estar en la calle, como cualquier cosa que le pueda pasar, ¿no? Aquí tenemos seguridad. ¡No, todo bien! ¡Todo bien! ¿Cómo la pasa? ¿Hay más seguridad que en la plaza, que en la calle? Sí, sí, más seguridad. Aquí no pasa muchas cosas como en la calle.